La que es la nueva aerolínea Cuencana, que tiene previsto iniciar a operar para la segunda semana de abril. Actualmente cuenta con dos flotas, un Embraer de fabricación brasileña, con capacidad para 50 personas y un Bombardier para 70. Actualmente esta aeronave se encuentra en el aeropuerto de La Tacunga, realizando pruebas bajo la supervisión de técnicos de la Dirección de Aviación Civil y pilotos internacionales. Inicialmente los vuelos comerciales lo harán hacia la ciudad de Loja, Quito y Guayaquil. Estudian además la posibilidad de hacerlo hacia La Tacunga. Contarán con dos tripulaciones, entre ellos un piloto cuencano y un ayudante de cabina. Actualmente cuenta con oficinas en Cuenca, Quito, Loja y Catamayo, además counters y zonas de chequeo en los aeropuertos. Barajan la posibilidad de volar a la ciudad de Guayaquil en horarios de la tarde, ya que algunas aerolíneas han eliminado de sus itinerarios. Santiago León, El Informativo.